Responderé a continuación algunos correos electrónicos. En primer lugar, a propósito de mis comentarios en torno al amor, más de un televidente y de una televidente, sobre todo televidentes del sexo femenino, me han dicho que si yo pretendo con estos comentarios hacer que la gente enderece su conducta amorosa, o que se desenvuela con más razón y lógica. No, en absoluto, no es mi cometido. En las cosas del amor la razón tiene muy poca parte, o no tiene ninguna cabida, sencillamente es así. Y entonces cuando yo ventilo cosas del amor, estoy ventilando ideas, por supuesto, pero la gente que ama, o que piensa amar, o que está amando, o que amó, vive con creencias relacionadas con el amor. Y entonces estas creencias tienen una solidez, tienen una consistencia, que ninguna idea tiene, porque la idea es volátil, es discutible, es problemática, y con la idea uno no puede asentar ninguna relación. Las relaciones se tienen que fundar en creencias, ¿no? Y de hecho se fundan así las relaciones de pareja. Hay momentos en que una de las partes le dice, yo creo en ti, y la otra le pregunta, y crees en mí, pero por supuesto, creen. Pero no se van a poner a pensar y a tener ideas respecto a su relación, porque entonces la relación no progresaría, ¿no? Entonces, las ideas, y esto lo han observado varios, el último de los cuales es Fernando Sabater, las ideas no facilitan el vivir, sino que al contrario lo dificultan, ¿no? Uno no vive por ideas, ¿no? Uno vive con unas cuantas creencias, ¿no? Y las ideas, bien gracias. Ah, sí. Entonces, simplemente, yo que soy hombre de ideas, entonces tengo que ventilar aquí, pues, ideas, ¿no? Claro que me refiero a creencias, el amor es una creencia, ¿no? El amor tal como se vive en Occidente, ¿no es cierto?, que es un producto cuyo origen habrá que buscar, pues, en el siglo XII, ¿no es cierto?, en la poesía de los trovadores y en las cortes de amor. Somos directos herederos de ese amor, ¿no?, que llegó a ser, pues, un loco amor, y que después, en el XIX, fue romántico amor. Y en el XX, se produce el triunfo del amor. Entonces, el amor justifica todo, ¿no? Incluso hasta los crímenes, si se hacen por amor, ya, tienen alguna justificación, ¿no? Y con el amor, bueno, se puede hacer y vencer todo, ¿no? Amor, omnia, wink it. Es el lema de Gabriel García Márquez, ¿no? El amor supera todos los obstáculos, vence todas las dificultades. Nada se le puede oponer al amor, porque el amor es más que todo lo que se le oponga, ¿no? Pero eso es una corriente muy fuerte ya en el siglo XX, ¿no? Que también es el siglo del niño, y que también es el siglo de la juventud. Y que también es el siglo de una serie de otras cosas que ya son ya bastante negativas, ¿no? Y que comienzan a mediados del siglo XX. La primera de ellas, la explosión demográfica, ¿no? Y siguieron así, ¿no? Una serie de escaladas que no se han detenido porque continúan, pero ya hay, pues, media docena de escaladas. La última ha sido la escalada de todas las enfermedades, tanto psíquicas, cuanto físicas. Muchas de ellas ya habían disminuido, pero han recrudecido, y grandemente, ¿no? Con gran alboroto, pues, y preocupación de los países donde ya incluso muchas de ellas adquieren cierto carácter epidémico, y a veces pandémico, ¿no? Es muy serio. Pero estas son cosas del siglo recién pasado, y que se están proyectando, por supuesto, en este siglo también, ¿no? No les quepa duda ninguna. Bueno, eh...